Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a estar haciendo un video de Mortal Kombat en el cual hicimos una encuesta para ver quién iba a jugar contra mí, que yo soy Scorpion y pues el que ganó fue Raiden, entonces el día de hoy vamos a estar jugando contra él Raiden, mis llamas pueden quemarte incluso a ti prova, ¡Fight! ¡Levóntate! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gana Raiden! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ay, vamos!